Usted está escuchando Radio Enganchor. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Mi Dios, así eres tú. 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 Amén. 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 Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás orando Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Usted está escuchando Radio Vengayor Buenos días, buenas tardes y buenas noches Dependiendo la hora en la que escuchen este mensaje Bueno familia Vengayor y las demás fundaciones Estamos bendecidos ya que paso a paso Dios está cumpliendo sus planes y propósitos Recordándoles siempre mantener la integridad Siempre es el mejor momento para pensar, meditar, escudriñar y estudiar cada una de las cosas que Dios nos promete Pero lo bueno es servir en este caso Así que por lo tanto estamos en Facebook y las demás plataformas Estamos en la emisora web como Radio Vengayor Manos arriba, si te mueves de aquí te pierdes Vas a matarme No, todo lo contrario, no hagas ruido Escucha bien lo que te voy a decir Si te mueves de este lugar vas a morir Mientras tanto soportaré tu llanto Arrodíllate Quiero hacer que tu mano se ate a mi manto Soy de poco hablar, no me hagas enfadar Entrégame lo que te pediré o de mí no responderé ¿Por qué tapas tu cara? Quiero saber quién eres tú Los que me siguen me llaman el caballero de la... No, 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 no Aquí lleganse las preguntas o yo Entrégame lo que te pediré Si no, entonces Hey, es que no tengo nada que darte Shut up Sé muy bien lo que vine a quitarte Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas Pero te aseguro perderás tu vida Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas Pero te aseguro perderás tu vida Abre la boca y di que tu estilo de vida Quieres cambiar Para poner la pistola en ella Y luego el gatillo jalar Dime que quieres cambiar Pero me vas a matar Por tu bien confiesa ¿Quieres cambiar? Quiero cambiar Ahora Ponte de pie hombre Billy, entrégame Todo lo que te voy a pedir Dame tus problemas Tus sufrimientos Quiero que eches en la bolsa Llantos y lamentos Yo romperé tus cadenas Solo tengo un anillo sencillo Quiero lo que traes en tu alma Y no en tu bolsillo Y como me lo has entregado todo No morirás No moriré No morirás eternamente Vivirás ¿Por qué? Tus problemas Ahora son míos Dímete Si entes asustado Con el desafío Muévete de aquí Y te pierdes Estás encañonado Y no tienes salida Yo puedo dejar Que te vayas Pero te aseguro Perderás tu vida Muévete de aquí Y te pierdes Estás encañonado Y no tienes salida Yo puedo dejar Que te vayas Pero te aseguro Perderás tu vida ¿Cómo te sientes? Me parece que usted está loco, mano Si no te he quitado la vida Es porque te amo Nunca estarás solo Siempre yo estaré contigo Desde hoy en adelante Seré tu mejor amigo ¿Por qué estás aquí? Para cuidarte Pues vendrán unas personas A asaltarte y matarte Por eso tuve que actuar con destreza Pues tu madre es cristiana Y tú eres hijo de la promesa Perdón por presentárteme En este callejón Mi intención no fue hacer Que se mojara tu pantalón Ahora me voy ¿Y qué es lo que usted Deja a mi lado? No era una pistola Era un paquete de tratados Me marcho de tu presencia Pero en tu corazón estaré ¿Eres Jesús? Soy el asaltante ¿Cómo que eres ese tipo? Hay para algo en gallejón ¿Qué es lo que? Matrecarlo, matrecarlo ¡Ay, loco! Váigatele, pégatele Para el patecino, loco Lócalo, localo Recógele todo lo que tenga No, no, hace rato Que le hice y tiro en el pecho Y no le hice nada, loco ¿Qué es lo que? Me han disparado Y ni una bala me ha tocado Es decir, que el asaltante era Que el asaltante era Muévete de aquí y te pierdes Estás en cañón Tú no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas Pero te aseguro perderás tu vida Muévete de aquí y te pierdes Estás en cañón Tú no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas Pero te aseguro perderás tu vida Todavía sé andar por senderos misteriosos Sin mi soberanía obrar De manera que tú ni nadie Puedes entender Yo soy Usted escuchando Fundación Venganyor Por una vivienda digna Estamos dispuesto Y abierto a cooperar Con los más necesitados Ayúdanos por favor A cooperar Con los más necesitados Porque ellos Te necesitan Fundación Venganyor Por una vivienda digna Dispuesto De la mano de Dios Y de la mano de todos Oh man Redimido Cristina y Clario De veras no sabía Cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir A alguien tan indescriptible No existe una palabra Un texto O una oración Que pueda Definir Un amor tan increíble No hay versos Que puedan Ayudar a este poeta Cualquier articulación Se quedaría incompleta Cómo plasmar En una simple libreta A la persona más grandiosa Que ha pisado este planeta Emanuel Dios con nosotros El hijo del hombre El único Que tiene un nombre Sobre todo nombre Asombroso Alfa y Omega Victorioso Mil veces santo Mil veces glorioso Razón de mi existencia Maestro por excelencia Los ángeles se postran Ante su magnificencia Él es merecedor De la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida Y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El líder más grande Que haya existido El rey más humilde Que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador Deseado, prometido Ni siquiera mi canción El hombre más influyente